Esto ha sido un sueño que yo he tenido desde que tengo conciencia. No tengo un plan B, yo voy a hacer música hasta que me muera. Estoy cansado de ser pobre, hermano, de que mi mamá se levante todos los días, hermano, a pasarla mal. Tenemos talento de todas las esquinas de Latinoamérica. Aunque están en Miami, es una competencia. Nicki McCall, Yandel, Raúl Alejandro, Tiny, Lex Borrero. No estamos buscando solo talento. Que esa persona me transmita en eso que está proyectando. Me siento una superestrella, hermano. Necesita como una esencia propia. De este hermosillo México. Lo que hace única la firma es que las producciones son nuevas. Ellos mismos se están encerrando en los estudios a trabajar. La Tierra. Con Willa y Amy, Tiny, en el estudio, escuchando tu canción. Hace tres meses estaba escribiendo en mi casa en un cuaderno con una lapicera. Esta noche la única que me erizó los perros. Dos segundos para no llorar. Te felicito de corazón. Nada, un abrazo. Pero solo uno de ustedes va a recibir nuestra firma para convertirse en un artista oficial de Nino 16. Olvidé totalmente la letra de la canción. Todo lo que vengas a presentar aquí, tiene que serla romper. Eso puedo ser yo, entiende. Como que nadie aquí está a salvo. Tus errores te pueden costar la oportunidad de tu vida. Hoy no recibirás la firma. Tu contrato ha sido cancelado. ¡Suscríbete al canal!